Recibe alabanza La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo 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 Los ángeles se unen hoy cantando a una sola voz Que tú eres santo Que tú eres santo Que tú eres santo 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 Que tú eres santo Que tú eres santo Que tú eres santo Que tú eres santo Santo Que tú eres santo Que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo 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 Que tú eres santo